Bueno, lo que hemos firmado en estos momentos es la recepción de 35 computadoras para el centro de cómputo y la posibilidad de un sistema de videovigilancia y circuito cerrado para la seguridad de la institución educativa. Igual, si la intención de Mr. Jacobs es hacer una donación adicional, estamos dispuestos a recibirla también. Claro, eso le pregunto por los cuestionamientos que surgieron en su momento, con lo que se dijo de que supuestamente no había una intención por parte del Ministerio de recibir esta donación. No, nosotros tenemos un área dedicada a recepcionar donaciones, tenemos un procedimiento formal de recepción y estamos garantizando que en los plazos que Mr. Jacobs tenga para la entrega de esta donación, nosotros tendremos listos y concluidos todos los procedimientos formales que garanticen la incorporación de estos bienes del colegio al patrimonio del gobierno regional de la libertad. ¿Y Mr. Jacobs no tenía al tanto entonces la información de lo que se había avanzado por parte del gobierno? El director de la institución educativa, el alcalde de Moche, con quienes han estado acompañados los señores, tenían pleno conocimiento de la visita que hemos hecho de la reunión técnica del acta, de acuerdo que tenemos firmada con fecha de 16 de mayo con el gobierno regional de la libertad.